Hola que tal, hoy te vengo a explicar cuáles son las principales formas y usos de usar un equipo de computo de gran potencia, así que empecemos. A veces nosotros hoy en día, estamos viviendo tiempos en los que la tecnología ha avanzado y facilitado el trabajo de muchos de nosotros. Es por eso que quiero invitarte a que leas estos 3 vídeos que te dejo en mi página web, que dejaré en los apartados siguientes. Vamos a empezar. ¿Cómo usamos las computadoras en la vida diaria? Las computadoras no solo son aquellos elementos que tienes en tu escritorio y que usas para socializar y comprar en línea. Están presentes en una amplia gama de elementos diarios y en procesos que usas regularmente sin pensar en ellos. Desde actividades bancarias hasta sitios de trabajo, las computadoras son discretas pero utilizadas de forma común. Entretenimiento. El juguete ubicuo de un adolescente es su sistema de juegos en la computadora. Los juegos de computadora se volvieron populares con Pac-Man y el sistema de juego Atari a principio de los años de 1980. En 1982, las personas podían comprar juegos para sus computadoras personales. Las consolas de juego fueron populares a los largo de los años de 1980 y los videojuegos manuales, como Mario Bros. de Nintendo, presentado en los años de 1990 aún es jugado por los niños hoy en día. Los juegos de las computadoras personales y las consolas como PlayStation y Xbox son encontrados en las casas de manera común. Los niños y los adultos pueden jugar juegos de solo un participante o incluso interactuar con otros jugadores en el Internet. Otro uso común de la computadora para fines de entretenimiento es mirar televisión y películas en línea, a través de un vínculo o de un canal de televisión o desde un sitio web de películas. Sitio de trabajo. La mayoría de los trabajos involucran usar computadoras. Un trabajador de oficina usa su computadora para almacenar información y para comunicarse con sus colegas por correo electrónico. También puede realizar una investigación relacionada con su trabajo en Internet. Negocios. La mayoría de los negocios tienen sitios web a los que cualquier persona con acceso a Internet puede acceder. Esta fácil disponibilidad de información permite que los consumidores se enteren acerca de negocios u otros productos en línea. Un empleado de un negocio también puede usar la base de datos de la computadora para organizar su trabajo. Los bancos usan sistemas de computadora en los cajeros automáticos. Cuando compras, la mayoría de las tiendas usan las computadoras para escanear productos, organizar acciones y calcular costos. Conocimiento. Los estudiantes en las universidades y escuelas usan el Internet para buscar fuentes para sus proyectos y trabajos. La mayoría de las instituciones también tienen una presencia en la web donde publican los datos e información que los consumidores pueden buscar. Hasta aquí la primera parte. En el siguiente vídeo te explicaré las formas y usos desde cero en una computadora.